Si tú quieres bailar, un traguito tomar, vente a la placita, vamos a disfrutar. Si tú quieres bailar, un traguito tomar, vente a la placita, no lo vas a olvidar. Sube, pues sí, esto bailo es mamá, pa' la placita y la gente bonita. Sábado noche y yo, tirado en el sofá, nada en la tele, que no, no hay nada que mirar. Sigo esperando esa llamada o ese whatsapp que me invita en un mojito, un tequila o ron. Y que nos saca la locura bailando toda la noche hasta que salga el sol. Si tú quieres bailar, un traguito tomar, vente a la placita, vamos a disfrutar. Si tú quieres bailar, un traguito tomar, vente a la placita, no lo vas a olvidar. Díselo tú. Soy rico en la ciudad, quiero salir de aquí. Hoy quiero ir a bailar, ¿a dónde puedo ir? Y a dicha de un lugar, alegre y familiar, se llama la placita. Amarilis, voy pa' allá. Si tú quieres bailar, un traguito tomar, vente a la placita, no lo vas a olvidar. Y el sábado noche lo tengo muy claro, yo quiero pasarla al estilo cubano. Me pongo tacones, también pinta labios, y pa' la placita voy bajando. Salsa, bachata, reggaetón, espectáculo cubano y baile de salón. Me duelen los zapatos de tanto vacilón. Biden está tocando, ¡ay, que suena mi canción! Bueno, mi gente, el sábado noche no tiene competencia. Con Jordi, Rafa, Amarilis, Pepe, Pilar, Jordi, Junior, Gisela, y la gente linda de la placita. Dale tú, bajo, vení, tú en el bajo, papi. Amarilis, díselo tú. Salsa, bachata, reggaetón. Bailando en la placita. Ay, Jordi, ponme un sábado cubano, acompañado de un ron Santiago. Toda la noche, bailando en la placita. Una cerveza en cristal, ella quiere un ganero. Ponme las dos, ya veremos lo que hacemos. Toda la noche, bailando en la placita. Y después te va y ven, la noche no acaba. Te espera DJ Pepe cerrando la sala. Toda la noche, bailando en la placita. Y tú no dejes de soñar con el show de rata. Y su el eco de lujo lo vas a vacilar. Lo vas a vacilar. Y recuerda, si quieres aprender a bailar, vente a la placita. Es sencillo e ideal. Ay, dama, y dame el coro, ven. Si tú quieres bailar, un traguito tomar. Un traguito. Vente a la placita, vamos a disfrutar. A disfrutar. Si tú quieres bailar. Dice. Un traguito tomar. Esto va y ven, mamita. Vente a la placita, todo vas a olvidar. La placita.